Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo video en el canal, en este caso vamos con el Sabo Rojo Negro. Es de los pocos decks que creo que te puedes encontrar en Barcelona que me faltaba por traer al canal, de los que creo que lo pueden hacer más o menos bien. No creo que sea el mejor deck del formato que puedas llevar para Sabadell, más bien, que es donde es el regional, el Sala de Barcelona. Y la cosa está en que el Sabo este es muy muy bueno en el matchup contra negro, pero contra otros colores puede llegar a sufrir bastante, sobre todo contra cualquier cosa agresiva. Con esas cuatro vidas te sale algún deck ultra agro y lo vas a pasar muy 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 mal. Pero fuera de eso, estás bastante bien. Y vamos ya a ir ahora en nada con la lista, vamos luego a jugar una partida, como siempre en todos los vídeos en el canal. Pero antes, agradecer a los miembros que apoyan el contenido. Voy a poner por aquí un segundito sus nombres. Muchísimas muchísimas gracias a todos. Y relacionado con esto, antes de pasar con la lista, tengo un anuncio que hacer, que os lo voy a poner ahora aquí en pantalla un segundito. Que como estáis viendo, básicamente, después de estarlo hablando con bastante gente y escuchando el feedback y demás, he decidido abrirme Patreon. Patreon es completamente opcional, es una chorrada, es para la gente que quiera apoyar el canal de una manera más directa. Porque queráis que no, YouTube, Twitch y demás, os lo agradezco enormemente. Pillan bastante más porcentaje de lo que vosotros ponéis. No me llega, en algunos casos, ni la mitad. Con Patreon ese porcentaje es mucho 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 más alto. Así que he decidido, para aquellos que quieran apoyar un poco más el canal, tienen el Patreon, voy a meter cositas tal. He puesto tiers bajos y demás para la gente que simplemente quiera apoyar. Voy a estar sorteando mínimo un líder custom al mes entre toda la gente de Patreon. Si va habiendo más gente, iré subiendo el número de líderes customs que pongo, obviamente. Cuanto más alto es el tier, más papeletas, por así decirlo, tienes en el sorteo. Y luego tienen ventajas como roles en Discord, canales exclusivos. A partir del tier de Yonko, tienes un canal para poder sugerir vídeos a los que le voy a dar prioridad. En el sentido de, oye, pues el siguiente guía es contra... A mí me gustaría mucho que fuera contra Luchio, contra Black Yellow. E intentaré, no va a ser algo de, vale, me dices, grábate un sabor rojo-amarillo y el vídeo del siguiente día es sabor rojo-amarillo. Puede que algún día sí, que no sepa qué grabar al día siguiente y esté pensándolo y vea esa sugerencia y diga, pues te lo grabo ya. Y hay otros que será como, vale, ya tengo planificado el vídeo de mañana y pasado, pues intentaré subírtelo para el día siguiente. Y son sugerencias, no son obligaciones, pero las voy a tener en cuenta. Y luego, bueno, he metido el tier de 10 porque a alguna gente le hará ilusión, que es el tema de te reviso, el deck o la partida en directo o por privado. Y puedes aparecer en uno de mis vídeos, por ejemplo, cuando vaya a grabar la partida, como en el caso de este vídeo, pues la grabo contra ti, jugando contra ti. En lugar de contra un random del simulador, la juego contra ti. Y todo lo demás. Y luego ya, un poco, por tema de... Que lo vi a CardiKaizoku y me hizo gracia la idea y puede estar guay. Que es el tema de por 50. Esto ya es más para publicidad, por si hay alguna tienda o cualquier cosa. O sea, sería poder personalizar mi playmat con la imagen que tú quieras y poder personalizar mis dones con la imagen que tú quieras mientras te dure el tier activo. También lo he dejado especificado aquí. No voy a poner nada que me pueda meter en problemas con YouTube. No voy a poner nada de contenido más 18. Ya sabéis a lo que me refiero. Todo tema de apuestas y demás. Y me reservo el derecho a rechazar cualquier marca que yo considere que sus valores no están en línea con los del canal. Si me llega a una tienda, por ejemplo, que se dedica a escamear a la gente, meter los STs a 50 euros o cosas así, la voy a rechazar. Y ya lo pongo ahí. Me reservo el derecho a eso. Y si hay alguna gente que esté interesada, lo que más recomiendo es que me pregunten primero antes de pagar. Me manden la imagen, les doy el ok y lo pillan. Es un poco por la coña. Si cuela, cuela. Pero bueno, eso. Quería avisaros de que tengo Patreon. Pondré, obviamente, cuando empiece a haber gente en Patreon, pondré sus nombres también junto con los miembros del canal. Y creo que ya os he dado bastante la turra, así que vamos a pasar ya con la lista y con el vídeo, que es lo que queréis ver. Vale, pues ya estamos por aquí con la listita. Básicamente, como estáis viendo, es un deck mono negro con Sabo de líder y ya estaría. Y todos contentos. Básicamente, Sabo lo que hace es que si tú le das un don, tus personajes que tengan 5.000 de poder o más, que vayan a ser KO, da igual que sea por combate o por efecto, una vez por turno puedes en su lugar darles menos 1.000 de poder. Entonces, esto, obviamente, contra negro es muy fuerte. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, no proteges a los Brooks, ¿vale? Ni a las Rebecas, ¿vale? Pero todo lo demás, prácticamente, que te interesa, está protegido. Entonces, con esto tú lo que consigues es que tú en 8 dones puedes dar don a Sabo, pegar de 6, bajas Jack, lo giras, destruyes alguna cosa pequeñita o ciclas o lo que tú quieras. Y ese Jack no te lo pueden destruir de cabezazo, no te lo pueden destruir con dobla y 6 o con cosas por el estilo. Entonces, tu matchup contra negro, en general, es excesivamente bueno. O sea, a Luchi le ganas muy fácil. En general, cualquier deck negro, Moria, lo que tú quieras, le debes ganar bien. El problema que tienes es que tienes 4 vidas, básicamente, y lo que decía, si te sale un deck agro, pues puedes llegar a sufrir. El ST-14 también creo que le ganas bien, no tan fuerte como a Luchi, porque te puede jugar a recursos y aún te va más o menos aguantando. Pero, en principio, le ganas sin demasiada, demasiada complicación. En la lista ya vemos que es prácticamente un mono negro normal de Navy, con 4 Brooks, para entrar, destruir y al atacar, destruir otra vez, bajando coste y destruyendo ceros. Y Bone de Counter 2000, más una herramienta de emergencia para destruir. Es que no tiene mucho más, es el deck clásico negro de toda la vida. Tres Kuzans, 4-5 mil sin counter de roba carta y al atacar, menos 4 de coste. Sur, obligatorio por 4 y más siendo deck de Navy, counter 2000 buscable, menos 2 de coste al entrar. Es staple de negro y es obligatoria. Luego, 4 Borsalinos, queremos jugar a tempo, poder ir defendiéndonos, meter y... Tener una carta que para turno de 4 dones sea tan buena como Borsa, que no te requiera darle el don al Sabo para estar protegido, va bastante bien. Bien, aparte, ese más mil de poder que tiene durante el turno del rival te permite bloquear de 6 de manera más cómoda. Y es eso, es un 4-5 mil en tu turno y un 4-6 mil en el del rival con counter. No tiene mucha más ciencia. Luego tenemos un par de issues, es buscable y como boss está bastante bien, sobre todo por su habilidad on play. El hecho de que te permita, cuando el rival tiene 6 cartas, pinzarle 2, puedes llegar a hacerle mucho, mucho daño. Y es un 8-9 mil que don por uno mete menos 3 a toda la mesa de coste. Es muy buena. Luego Braniu para buscar. El único problema de Braniu es cuando nos manda al trash nuestras cosas grandes. Que ahí sí que puede doler cuando te manda Moria y Jack. Isho lo bueno es que lo puedes pillar, pero... Te puede llegar a doler tener que pillar el isho. Luego obviamente 4 sabos, 5-6 mil con termil blocker, on play, anti-cabo a todo lo que tengas en el campo y roba 2-3-3-2. Ciclo blocker, protección antinegro en turnos extras donde no te puedas permitir tanto darle el don a sabo. O incluso con el don en sabo, esto te evita que te barran mesa entera por efectos porque sabo solo lo hace una vez. Y el don de sabo lo puedes aprovechar cuando te quieren destruir por combate, porque cubre ambos. Entonces, bastante buen combo de sabos. Luego Rebequita, obviamente por 4. Odio esta carta, profundamente. Odio jugar contra ella, es asquerosa. Es un blocker de 4 que vuelve todo el maldito rato al campo. Y que cuando entra puedes pillar una carta de color negro del trash entre costes 3 y 4. Y luego bajar un coste 3 o menos de la mano. Está rota, no tiene mucho más. Sobre todo cuando la combas con el bicho roto del mazo, que es Moria, que todo el mundo sabe lo que hace. 8 o 9.000. Pillas del trash un coste 4 o menos, un coste 2 o menos y va al campo todos. Y a ser felices, uno activo y otro rasteado. Esto te comba con Rebeca, que Rebeca te recupera otra carta, que te mete otra carta. Y venga la fiesta de la espuma. Luego llevamos un par de brooks. Matchup de Nami, matchup de Black Yellow. Poder trasear, matchup de Nami también. Poder volverle cartas al botón, que hay que saber usarlo porque te puede perjudicar si lo usas mal. Pero bueno, carta interesante. Luego llevamos 3 jacks. Esto es tech, esto lo podéis llegar a cambiar por otras cartas. Es una tech que a mí me parece bastante decente, pero bueno. 3 jacks, 7-8.000. 11 de coste cuando entra al campo. Activa main, lo rasteas. Robas carta, traseas carta y destruyes un coste 3 del rival. Es absurdamente bueno. No entiendo por qué le siguen dando cartas así a negro. Luego llevamos un par de tachigis. Más counter 2.000 por acabar de cerrar nuestros 12 counters 2K. Del arquetipo. Podemos llegar a jugar en algún momento para dar ese don menos 2. Que da active main al rastearse. Y luego llevamos un par de mepitos. La única razón de que llevemos el mepo es que llevamos este señor. Porque esto nos permite combo de tiro, yo que sé, un Ice Age. Por ejemplo, Moria, Rebeca, Brook. O sea, Moria, Rebeca y el mepo. Y de Rebeca sale Brook. Entonces, claro, entre el Ice Age y el mepo ya estás metiendo menos 8. Con el Brook menos 9. Te cargas casi todo menos 10s. Directamente desaparecen. A este deck, si no tienes Kuzans en campo o Ishos. Se le puede atragantar un poquito el bajar costes 10. Es uno de los problemas generales que sueles tener. Que sí que te puede llegar a molestar un poco. Si te empiezan a combar coste 10, coste 10, coste 10, coste 10. Que negro no tiene. Pero, por ejemplo, un deck amarillo. Si te empieza a meter Ace tras Ace tras Ace. Ahí tienes un problema. Pero la idea es no llegar a esas situaciones. Y luego, obviamente, la Ace Age por 4. Evento de menos 5 de coste. Que es tontísimo con trigger de destruir costes 3. Y esta es la lista. Como veis, es mono negra clásica. Jugamos normalmente a querer la curva par. Jugar con el Dogen Sabo muchas veces. Jugar muy, muy tranquilos. Tradearle bien la mesa al rival. Aprovechando que tenemos esa ventaja. De que nos tienen que destruir dos veces para poder petarnos. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya jugamos muy, muy tranquilos. Tenemos que tener mucho cuidado con las vidas. Esos primeros ataques que un Luchi, un ST-14 se pueden comer. Nosotros tenemos que tener más cuidado con ellos. Porque nos ponen ya muy bajos de vida. Entonces, son cositas con las que hay que tener cuidado con este Sabo. Pero bueno. Lista bastante eficaz. Lista bastante apañada. Y poquita cosa más tengo que comentar de ella. Es eso. El DEC clásico negro. Que va bien contra otros negros gracias a la habilidad del líder. Pero que contra otro tipo de DEX puede llegar a sufrir bastante, bastante más. Así que ahí ya depende vuestra lectura de meta. Si queréis que compensa o no. Si conseguís juntaros y que en el regional os toquen 8 DEX negros. Pues vais bastante bien. Si os tocan 2, pues a lo mejor lloráis. Lo contrario que todo el mundo. Pero bueno. Así que nada. Poquita cosa más. Vamos a ir ya a buscar una partida así que sea medio decente. Donde se pueda ver la fortaleza del DEC. Pero en cuanto encuentre una, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos contra Luchi. Vamos a ir segundos. Brand new. Borsa. Moria Jack. Kip. Con un Ice Age. No soy experto en negro, pero creo que esta mano se equipea. Vale. Sale de buscador. Vale. Moria al trash. Va 1. Pues yo también. No. Y me mando el D3 al trash. Ni tan mal. Ni tan mal para lo que podía ser. Vale, Rebeca y un Tempest Kick fuera. Un Tremus de Tibó. Un paso. Por dos. Hostia, la UTA esta. Esto da por saco. Esto hay que quitárselo de en medio. Otro Moria. Qué bueno soy, la verdad. Aquí no sé si quiero darle recursos o no. Creo que teniendo dos memorias puedo meterme en batalla de recursos. A ver si luego le quieres dar todos los dones a UTA y pegarme en el borsa. Me parece un poco gilipollez. Ok, Sabu. Pues yo también, yo también, yo también, yo también. Dona el líder. Te pego de 6. Te meto presión de vida. Sabo. Vida. Ok. Sabo. Tenía que haber bajado antes al saco. Hostia, con todos los Morias que llevo encima la madre, que me he parido. Voy cargado, eh. Problema. No hay nada que hacer con Moria. Siguiente turno es de Moria, y luego Moria, y luego Moria, y luego Moria. Tengo que buscar a una Rebeca. Tengo que buscar a una Rebeca. Aquí me puedo tirar los 2.000 y dejarme la mano full Brick. Creo que tengo que tirar un Moria, pero... El Machap va yendo tan lento que creo que van a tener demasiado value. Eh... A lo mejor prefiero meter Jack el siguiente turn. Yvonne se va afuera 100%. Eh... Jack o Moria. Luego de hacer eso que acabo de hacer, pero creo que es la Play. Y luego Volare. Y yo, gracias por el 2.000. Jack. Ok. Eh... Jack... Lo puedo bajar a 6. Pero no llego a más de 6. Pero puedo bajar Jack, dar Don aquí. Y eso le hace mucho daño. Entonces... Don aquí. Pegamos de 6. Prefiero dejarme el Don para el efecto de Sabo. Jack. Tiro Jack. Eh... Me voy a... Trashear... Brand New. Para tenerlo. Explotamos la UTA. Puedo pillar una Rebeca, gracias. Estamos bastante close ahora mismo. Eh... No block. Tiro esto. Ah... Tiro esto. He's hecho aquí. Ok. Moria. me va a hacer el combo de spandine con rebeca en 5 tienes el me pone atrás no tienes el me pone ahora le tienes la gilipollas pero sigue sin llegar y que llegas y soy idiota muy bien pero tengo os hago soy malvado pero la verdad es que lo he disfrutado aquí tiro moria con borsalino granio quiero suponer entonces voy a moria borsalino granio se van a pisar a sí mismos otra vez así que voy a sacarle value al borsa pegando con el borsa pego con el sago y ya está luego de seis con borsalino y porque moria de reducir tampoco tengo una una burrada como para poder limpiar el jack bien y tal entonces voy a pegar de 6 le esfuerzo mierda ahí a ver puedo pero prefiero dardo aquí la verdad prefiero simplemente dardo aquí 3 a 3 3 3 y y y ok 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 aquí aquí pero aquí aquí un mes ok un día el ciclo llevándome esto por delante y ciclar ni que niño muerto os tengo a cabeza vaya todo venga todo el trash ni un mil o sea estaba pidiendo un mil ni eso me das es que calvo de las narices mike oficio me manda el último morial atrás de las 9 es que es una chorrada pero lo del doncito toca mucho la moral de 10 a 8 yo quiero aprovechar y mando ya no me pongo al trash y esto es que el efecto es que el efecto es muy bueno y sigo sin ver una rebeca aquí y le puedo dar el borsalino la verdad bueno qué narices le voy a dar la sur y ahora límpiame si quieres incluso puedo hacer siguiente turno de moria con ice y brook el brook de 3 aquí limpiamos el sábado si no nos meten otros augusta y nos meto otros hago van a ir cabezazos muy fuertes los cabezazos la verdad vale me va a limpiar el sábado pues free block con el sábado andan que pilla 2.000 y por ocho moria y por ocho moria voy a hacer moria de rebeca espandina y luchi su puta madre la cosa es que ahora que te pisas un jack un moria o el sábado el sábado no puedes busca busca espandina se pilla el juzjú otro 2.000 sabemos que ya tiene 4.000 en la manita bueno ni eso puedo usar el jack para volar esto también es verdad voy a hacer moria del mepo borsalino no me has bajado el combo por qué esto es muy raro tiene dos bloques este es lo vuelo muy fácil y sigo sin ver una rebeca medio de y no hay rebeca hago en todos los muertos de todo el mundo hay seis aquí giro jack peto no me parece mala opción ciclo además moria la cosa es que el moria de que narices es el moria es de se los voy a reventar a hostias con pegando con el resto y que el morio probablemente es de borsalino no habrá ni otra vez y meto ahí seis con jack y ya está pero que sí usado me gusta no me puede llegar a gustar bastante pero prefiero moria no sé si me voy a quitar el mepo fuera y ahora tengo aquí también luego de seis de hecho creo que voy a plantar el sábado y pegar fuerte y ser feliz debería haber pegado entonces de más con esto sí porque son uno dos tres cuatro cinco dones podría haber pegado de siete y de siete pero bueno voy a pegar de siete de siete y meter eso ahí y ya está puedo permitírmelo y luego de siete cortamos eso el pego de siete es que lo es que lo del don pues yo bajo mi sábado ice age me puedo permitir guardarme el moria aparte me acabo de quitar un dos mil entonces le he dado información de que probablemente la carta que me queda es un dos mil nadie en su sano juicio se quedaría otra cosa entonces me puedo permitirme aquí quedarme el moria porque no me mata nunca nunca jamás y el moria me da otro turno de proactividad mira dónde estaba qué mal me cae te lo prometo es que le tengo un odio a la rebeca esta como odio esta carta te lo prometo y aquí sí que ya no no tiene salida en plan me puede limpiar dos bichos probablemente con Tempesky Tempesky cae seis y tal me limpia dos bichos muy bien me planta un sábado si me planta un sábado ya no me limpia dos bichos me limpia uno y el resto de la mesa le barre y no me limpia ninguno porque tengo el sábado ¿a qué me refiero? no de aquí no sales es muy bueno en el march up contra negro es demasiado bueno jugando contra negro problema te sale un agro tonto y y te revienta bastante fuerte porque te falta esa vida así que dependiendo de cómo sintáis de si veis que vais a jugar contra 25 decks negros esto es increíble contra otras cosas más agresivas pues puedes llegar a sufrir bastante lo bueno es que es KO no KO por efecto está Gucci en ese sentido bastante bastante Gucci ya habéis visto un poco cómo funciona el deck cumple lo que promete es es un deck que no puedes decir que te engaña en el sentido de lo que promete lo cumple voy bien contra match up de negro más que eso no me pidas y va bastante bien las cosas como son esta es la lista que llevo no sé a lo mejor me olvidé de quitar o sea de meter las rebecas en algún momento porque ver una rebeca son los padres pero bastante bien ya lo habéis visto si he hecho algún misplay perdonad ya lo dije al principio no soy jugador de negro pero bueno poquita cosa más espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dadle a like suscribiros activar las notificaciones cualquier cosita me la dejáis en los comentarios y recordad que tenemos aún sorteo en instagram y twitter de esas utas custom recordad también que el viernes haremos previa del regional estaremos con un par de anuncios de cross guild bastante decentes así que os recomiendo estar por ahí estará mi canal de twitch que también lo tenéis abajo en la descripción y poquita cosa más espero que os haya gustado como ya he dicho y nos vemos en el próximo adiós chau